muy buenos días amigos oigan vean qué sol tan bonito bueno no sé si alcanzan a ver pero está entrando demasiada claridad está el sol bien puesto yo por acá ya pensando el día amigos ya saben como todos los días vamos a freír este pollito es una bolsa grande de pollito pero ya viene empanizado ya nada más hay que freírlo esto con unas verduras y listo buenos días papá chas bien listo para el trabajo ya por acá y vean ya por acá quedó listo lonche eso es lo que va a llevar don sin rostro pescado croquetas ensalada y arroz también ya quedó lista la loncherita de yuri amigos terminamos hola papito buenos días ya terminaste de desayunar ya nada más te queda leche bueno pues apurarse mi amorcito para irse a la escuelita bueno papi adiós que te vaya bien mi amorcito era shy y buena idea bye bye ay que sol tan hermoso amigos por aquí anda yuri chan también buenos días yuri chan ya lista oigan pues ya se fueron todos por acá ahora sí los saludo los medios saludo buenos días amigos yo todavía no toda nada me puse un poquito de brillito en los labios para no asustarlos tanto como están amigos espero que estén teniendo o que hayan tenido un bonito día por acá pues vean con este sol tan precioso que ha salido amigos que por cierto tengo que regar mis plantitas y se me ha olvidado y quería salir ahorita pero ya está el sol bien puesto es que ahorita a las cuatro y media de la mañana ya amanece y ya como para las cinco cinco y media está el sol bien puesto amigos si es que hay día soleado verdad y qué bueno porque ven que había estado lloviendo bastante y pues ya es miércoles por acá amigos apenas me voy a arreglar lo que pasa es que la mañana me llegó un correo de youtube que la verdad algunos de mis vídeos están marcados con derechos de autor obviamente ustedes saben que en youtube nosotros monetizamos los vídeos y pues si uno incluye música y todo eso uno debe tener una licencia especial para poner ese tipo de música o que sea música libre de derechos de autor y todo eso por eso es que antes cuando ustedes me decían así de que hay por qué usas música no sé en inglés usa música mexicana usa música más en español pero es que para usar música se necesita una licencia especial y yo por ejemplo cada año anualmente pago por una licencia de música que no son baratas pero valen mucho la pena porque pues hay mucho contenido no y así te quitas de la preocupación de que te estén reportando tus vídeos o que te los bajen de la plataforma que bueno ahorita es raro que te bajen los vídeos de la plataforma pero pues por ejemplo yo que hago mis vídeos a veces de 20 minutos de más de 20 minutos y si en un clip aparece no sé una cancioncita 10 segundos por esos 10 segundos me bajan la monetización del vídeo y se lo dan a la persona que es la dueña de la canción pero por todo el vídeo no es un vídeo que yo grabé que yo edite que yo subí por 10 segundos pues no entonces estaba realizando eso porque tengo yo mi licencia y hay algunas canciones algunos artistas que aunque tengan tu licencia te la marcan como con derechos de autor entonces tienes que mandar tu correo tienes que empujar la canción y mandar la copia de tu licencia y siempre con esa canción siempre tengo problemas es la misma siempre y también me puse a revisar vídeos anteriores yo tengo muchos vídeos que no están monetizados amigos muchísimo sobre todo por ejemplo que si yurika canta una canción o que un karaoke yo a veces sacrifico vídeos porque se quede pues con la pista original no aunque no lo pueda monetizar no porque a veces pues no nada más es monetizar sino que también depende si tú quieres dejar tus vídeos tal cual con la música original por ejemplo que si yurika baila algo en escuela que si canta alguna escuela que si toca en piano algo que si se canta una canción todo eso me lo bajan o sea no me bajan el vídeo pero me quitan la monetización no y entonces de uno depende si cambia la canción o deja el vídeo así y yo la verdad pues porque yo prefiero que quede el contenido tal cual no reclamo y no cambio la música pero estoy viendo varios vídeos que ya me los impugnaron y que estoy viendo que son por 10 segundos por 7 segundos y música que no es ni relevante la verdad para los vídeos sobre todos los más antiguos entonces desde hace rato que ando haciendo eso amigos revisando todo ahí mi asuntito porque luego ando yo en mil cosas y no hago nada de lo que debo de hacer de mi canal y tengo gente que me apoya y me ayuda o sea yo si edito mis vídeos yo los grabo yo los edito pero pues también tengo un equipo de trabajo que me ayudan también porque imagínense yo entre entre mi casa entre los niños entre limpiar cocinar todo eso pues no me da la vida para concentrarme en todo y pues a veces tengo varios pendientes entonces si obviamente tengo personas que me ayuda pero generalmente todo lo que es relacionado a youtube a mi canal ese lo controlo solamente yo entonces aparte en la edición del vídeo ya saben todo eso así que pues en eso llevado mi mañana ya son las 10 de la mañana amigos no puede ser lo rápido que se va el día por acá saben que tengo mi cocina acá hecha un tiradero porque hice mis eventos en la mañana y nada más a montones tengo hambre amigos tengo ganas de desayunar algo da un antojo de un pan con un café como no tiene ni idea y no tengo pan nada más que de estos que le doy a hacer en las mañanas entonces me voy a hacer un sándwich con un cafecito también tengo que ponerme a editar el vídeo del día de hoy que les voy a subir porque ven que les digo que vamos al día con los vídeos ayer estuve limpiando muy bien la casa ayer no les grabé vídeo amigos porque ayer me puse a editar otros vídeos que lo del matsuri y todo eso que aparte don sin rosa ya me había ayudado pero este tipo de vídeos me lleva mucho más tiempo entonces ayer decidí concentrarme en eso y me puse a limpiar bien la casa porque estaba bien tirada ya y pues bueno ahorita ya hay cositas ya saben aquí uno tiene que limpiar todos los días porque si no esto se ve tirado pero bueno la casa está decente pero saben que me hace falta darle una buena limpiada a mi cuarto también pero una limpieza profunda que obviamente si lo limpiamos verdad pero pues como vamos a tener visitas pues para que quede más bonito todavía no porque esa habitación se la voy a dar a mis papás que por cierto era tema de debate entre mis papás y yo que porque mis papás no que no quieren que yo les de ese cuarto que porque no que porque don si no si yo debemos de descansar bien y que ellos que hay que en un futón y yo les digo a mis papás como creen que los voy a mandar a un futón o sea mis papás en su vida han dormido en un futón amigos y o sea si de por sí cuando vienen a japón no se pueden sentar abajo en el piso porque luego no se pueden parar imagínense durmiendo ahí mi papá y mi mamá y luego que mi mamá ha estado mal de salud le digo no como crees no obviamente no ido sin rostro y yo la verdad podemos dormir donde sea mis papás no que no sé qué mejor mándame a mí a dormir el cuarto de rehus ella sabe mis papás y yo no ustedes son los reyes ustedes tienen que estar a gusto son nuestros invitados yo cuando voy a méxico mis papis me cuidan súper bien cuidan súper bien a mis niños nos atienden súper bien así que ahora es mi turno verdad de cuidar de ellos así que por eso les digo voy a arreglar muchas cosas a despejar closets cajones limpiar bien el cuarto lavar sábanas todo eso ya saben pero pues obviamente eso lo voy a hacer antes de que lleguen mis papis como una semanita antes de que lleguen pero ahorita quiero empezar adelantando sacando despejando cajones no todavía hay varias cosas que hacer pero no todavía no van a llegar mis papás todavía les faltan unas semanitas pero ya ven que el tiempo se pasa súper rápido amigos entonces hay que ponerse pilas con todo y luego yo que ando toda ella regresando a las viejas costumbres vean mi pan le puse salchicha con quesito y este que le puse canelita y azúcar y mi café y por acá vean tengo mis poderosos chilitos jalapeños que estos tienen zanahoria estos me los traje de méxico está la tita incluso a mi mamá le voy a encargar también que traiga zanahorias a la peña si venden aquí en japón pero con zanahorias no entonces si quiero zanahorias y también tabasco aunque esta negra pica demasiado me gusta ponerle los dos un poquito nada más verdad así que bueno amigos buen provechito y te da que más listo son las dos y media de la tarde por acá amigos ven que desayuné la mañana me puse a editar me puse a sacar pendientes y ya termine todo y qué bueno porque luego llega rusa de la escuela llegan sus amiguitos y pues ya no me puedo concentrar vean cómo van mis tomatitos pero don sin rostro dice hay cómo tardan estos tomates porque si ya llevan tiempo aquí los tomates y apenas están poniendo rojitos pero vean este está chiquito y estos están grandes entonces si ya no entendí por qué salen grandes y salen chiquitos pero vean aquí tengo un tomate y por allá andaba otro tirado estoy viendo bien esto amigos que es esto donde sin rostro en la mañana los vio y es que ven que estos tomates estaban allá como escondidos entonces donde el rostro me preguntaba en la mañana oye esos tomates un pájaro se los está comiendo es el que los está cortando o son los amiguitos de ríos y que andan de latos hitos y te andan cortando los tomates y yo pensé que era uno nada más el sueltecito ese que les mostré porque sé yo ya lo había visto pero no vean yo digo que fueron los niños no creo que haya sido un pájaro porque si hubiera sido un pájaro los hubiera picoteado algo y vean está la rama cortada y aquí le falta un tomatito que es el que anda suelto acá entonces yo creo que son estos niños que me cortaron o le pegaron sin querer y por querer ocultar la evidencia lo aventaron por allá verdad oigan a mí no me gusta para nada el tomate crudo huele rico huele a tomate obviamente pero a mí no me gusta yo nada más los pongo porque me gusta ver los tomatitos y porque usados en rostro le gusta oigan pero vean ese grandote estaba bonito ya será que se podrá madurar así oa fuerza necesita estar sembrado los voy a poner ahí como quieras sirven de abono se nubló el día por acá pero está súper húmedo ya van a empezar los días húmedos aquí en japón que bueno en otras ciudades como tokio que allá es más caliente que acá dicen que hace un calor de aquellos mucha gente no aguanta el calor de japón porque el calor aquí en japón es súper húmedo amigos pero muy muy húmedo o sea suda si estás pegajoso ya saben de ese tipo de calor la verdad es que yo estoy un poquito más acostumbrada porque en tuxpan tenemos calor húmedo también esos calores de que te baña nada más sales del baño te está secando y estás escurriendo de sudor y que te quieres poner un pantalón o una ropa y no te entra de lo pegajoso que te pones que se te pega la ropa que no te entra bueno pues en duxpan es así amigos pero japón también en el verano es súper caluroso y mucha gente se sorprende porque así como es de súper frío en invierno y ven que dura mucho la temporada de frío cuando es verano pues la gente cree que a lo mejor en japón está un poquito más fresco pero no en verano también hace un calor bueno amigos entonces ya está empezando el calor pero el calor húmedo ya ya lo estoy sintiendo en el aire pero yo como quiera abro las ventanas o sea a mí me gusta que entre aire natural aunque si ya como en agosto si ya es insoportable entonces ya si prendo el aire acondicionado y lo que pasa es que aquí en mi casa no usamos ventilador don sin rosa no le gustan los ventiladores amigos dicen que estorban bueno cuando los niños estaban chiquitos por los niños no que le pueden meter el dedo cualquier cosa pero don sin rosa no es fan del ventilador a él le gusta el aire acondicionado pero a don sin rosa le gusta que esté frío helado o sea yo la verdad ahí sí no comparto con él oigan vean aquí ryo se trajo este papel de la escuela y ahorita lo estoy leyendo un poquito ven que yo les digo que aquí en japón pues ahorita poco a poco se están interesando un poquito más por la salud mental de los niños ahorita los niños usan una tablet donde ahí vienen de sus tareas escolares entonces les llevan este papelito donde ellos pueden ingresar con su tablet de la escuela y entonces ahí tienen como pediatría y ginecología y la asistencia es a través de la tablet o a través de un teléfono celular no por ejemplo si no quieres ir a la escuela si tienes algún problema con tus compañeritos si no tienes ganas de estudiar entonces que te pongas en contacto no eso es para los niños o sea para que los niños lo hagan y esto es porque muchos niños a lo mejor no tienen la confianza para platicarlo con los padres o simplemente los padres viven muy ocupados que actualmente pues ya saben que las personas tenemos que trabajar amigos yo tengo la fortuna y la ventaja y la bendición de estar en mi casa con mis hijos y trabajar desde mi casa pero pues hay muchas personas que tienen que salir fuera de casa no entonces pues en japón también no hay muchos niños que pasan mucho tiempo a solas porque sus papás trabajan o entonces y hay límites en la comunicación pues que se pueden poner en contacto igual para las niñas vean si quieren hablar sobre la menstruación por ejemplo sobre los cambios hormonales que van teniendo y todo eso aquí les explican que lo pueden hacer por la y lo pueden hacer de vía telefónica también como que en japón poco a poquito poco a poquito están implementando cosas nuevas para los chicos para los adolescentes que también en este mundo actual que vivimos amigos hay no cada cosa que uno ve en internet y pues si hay que tener mucho cuidado con nuestros jóvenes ayudarlos y pues en japón también pues ya qué bueno que están implementando medidas para ayudar a los chicos verdad que a lo mejor no pueden platicar de muchos temas en casa o por ejemplo que pueden platicar pero dicen no quiero platicar a mi mamá no quiero contarle a mi papá pues que tengan a donde desahogarse verdad oigan y yo no he comido nada son las 3 20 de la tarde bueno sí comí o sea si desayuné ven que me comí mi pan mis dos panes con mi café entonces me cayeron pesados que generalmente yo como al mediodía y pues hoy al mediodía pues obviamente no tenía hambre pero ahorita que ya son las 3 20 tengo hambre amigos tengo hambre me voy a preparar algo de comer porque no voy a aguantar a la cena pero antes de eso me voy a poner a lavar mis trastes oigan y abrí tantito la puerta cuando salí allá afuera y se me metió una mosca y ahorita por ahí anda la mosca la acabo de ver yo creo que porque no he lavado mis trastes por eso se metió y que me voy a poner a lavar todo para tener aquí esto decente y después me voy a preparar algo de comer vean quién llegó por acá cansado cansado porque me vine corriendo se dice y por qué está lloviendo está lloviendo comenzó a llover amigos ahorita vean está lloviendo ya se vino la lluvia por acá pero se ve que es pasajera bueno que llueva hoy que llueva mañana pero que no lleva el viernes por favor porque el viernes es tanabata va a haber festival otra vez verdad dice queremos ir al tanabata al matsuri verdad de la ciudad que quieres ir a comer al matsuri al rame de andas todo sucio se viene sudado papi hace calor verdad es que comenzó a llover como que se concentró la humedad amigos como que ya no está corriendo nada de aire se siente más calor y ahorita se anda intentando hablar más español porque rc porque vienen tus abuelitos verdad entonces se anda practicando más español para poder practicar más con sus abuelitos verdad si estás contenta de que van a venir y pues vean yo por acá ya terminé de limpiar mi cocina puse lavavajillas todos los platos y vasos los meto aquí en el lavavajillas y todo lo grande pues ya lo lavo a mano verdad entonces esto ya lo lave nada más que estoy esperando que se escurra un poco ya para guardarlo y ahora sí me voy a preparar algo de comer después voy a ir rapidito al supermercado porque ayer no fui quiero comprar un poco de carne ya quedó lista mi súper comida del día de hoy vean nada más amigos recuerden que don sin rostro hace unos días trajo esta carnita que es como carne para ramen pues bueno la corte en trocitos y la puse en un bol de arroz un poquito de col mayonesa jengibre rojo picante y pues bueno shashu don se llama esto porque esta carne se llama shashu entonces todo lo que va en un bol de arroz se le agrega el don shashu don aprovechito itadakimasu 山形の施工業者の方から桜もらいましたみんなで分けて持って帰りますありがとう はいこんにちは今日はちょっとね別なアリアに来てるんだけどさっきね山形の業者 の人から美味しそうな桜もらいました山形は桜もすごい有名だから楽しみです hoy para la cena necesito un poco de carne de cerdo y no tengo es que quiero hacer carne y con verduras para los niños porque don sin rostro la verdad no va a cenar tanto el día de hoy compro nuevamente de este pescado es pescado caballa enlatado y este supuestamente es muy bueno para la salud aquí en japón lo recomiendan mucho y pues ahorita que ya comenzó más o menos pues el tiempo la temporada de calorcito a don sin rostro no le da tanta hambre y pues obviamente quiere hacer un poquito de dieta ya saben entonces me dijo que para la cena lo único que quiere comer es este pescado con sopa de miso y arroz de acaso alguna ensalada pero no quiere consumir otro tipo de alimento porque va a tratar de hacer un poco de dieta pero sin limitarse de no cenar sino que cenar pero cenar pues algo más nutritivo como este pescado que les digo que está muy recomendado ya fui y vine de comprado súper rapidísimo amigos y compré carne de cerdo dos tipos de carne de cerdo vean yo no compré tanto porque tengo verduras aquí en casa nada más compré estos honguitos para hacer la sopa de miso un poquito de pepino para hacer ensalada los honguitos siempre para la sopa de miso también y estos también los compré porque pues a real se le gusta es jamón amigos lonchetas de jamón y éstas las en panizo y también quedan bien ricas y cayó en la tentación y me compré un choco chip meron pan así se llama choco chip choco chip meron pan y bueno hoy a los niños les voy a hacer algo súper sencillo porque si les mostré no que había comprado yo este set de verduritas un germen de soya entonces esto lo voy a hacer con un poquito de carne de cerdo nada más para que le dé el saborcito y voy a hacer bastante porque así lo que me sobre mañana lo pongo de lonche a yurika y a don sin rostro y les voy a dar pescado a los niños nada más que el de lata no pues vean lo de siempre tengo que este pescado salmón en pasta de miso ahorita lo voy a enjuagar súper bien y lo voy a poner a sal y una ensaladita y sopa de miso y listo amigos listo todo esto lo voy a guardar esto va a ser para los días posteriores ya estoy haciendo mi germen de soya con la carnita vean estos honguitos amigos estos tienen muchísimo olor bastantísimo olor entonces si yo los pongo en la sopa de miso la sopa también agarra el sabor del hongo a mí me gusta mucho los honguitos y estos si tienen como les digo el sabor muy fuerte entonces yo nada más agrego poquitos a la sopa para que no quede tan tan concentrado con poquito agarra buen sabor tienen muchísima vitamina d y son súper buenísimos para la salud por aquí ya ando preparando mi ensaladita y no hoy está ahí mamá no chan y yo voy a ver más aquí vídeo de una honesta que dóy amagata no es si saquran boito de aquí la comida y dice que va a esperar a riu se provee eso es comenzando mi amor ya está comenzando a comer su pescadita en la tita como no no te cruzó no arregató ya van a cenar porque ya es tarde y y el rostro dice ay quiero carne con verduras también estoy haciendo muy nada si no soy que dijiste que pescado y ensalada y sopa no lo voy a dar carne con verdad no es cierto que sí array Bless and Grad cuore i and that type padiós a deja donde bye take which no me anda sufriendo porque dice que trae un diente flojo que se le va a caer ay de veras tengo que llevar a Ryusei al dentista que porque en la escuela están diciendo que le deben de sacar dientes a Ryusei para que no se le haga la dentadura fea, pero hay nada más de imaginar que le quiten dientes a Ryusei me da cosa una cosa es que se le caigan y otra cosa es que se los quite vean quien llegó por acá, ya mi niña bonita ya va a cenar hoy no llegó tan tarde son las 8 de la noche, bueno más temprano que otros días y pues ya, aquí está lista su comidita ya te creció tu cabellito mi amor se te ve bonito, como que ya esta parte de aquí y aquí ya te creció un poquito entonces se ve, así de esta se ve perfecto, se te ve bonito se te acomoda bien ya a comer mi amorcito ya terminaste de cenar? y ahora que buscas? búscale bien ya encontraste, si viste? es que estos helados son los favoritos de Yurika amigos, son las 11 de la noche ya por acá, vean, me fui con sin rostro a ver la serie ya estuvimos picados y yo ni en cuenta de que ya es bien tarde bueno ya Yurika ya se fue a dormir de que hace rato Yurika no sé si está durmiendo no creo porque esa niña últimamente se duerme muy tarde y yo bien cucha apenas me iba a meter a bañar y me acordé que no había despedido el video ahorita ando revisando porque voy a poner arroz para los oventos voy a guardar la comida que me sobró por eso siempre tengo sueño amigos porque no me puedo dormir temprano y me levanto temprano también pero bueno amigos así que como yo todavía voy a hacer labores aquí en mi casita yo creo que ya hasta aquí vamos a despedir el video del día de hoy muchísimas, muchísimas gracias por acompañarnos como siempre en un video más ya saben que los queremos mucho que les mandamos besitos enormes se nos cuidan y nos vemos para la próxima ok bye bye matanee vamos a ver